Adelante Buenas tardes Bueno Ciertamente, señor Farrilla Su currículum es impresionante No le voy a engañar Buscamos a alguien despierto para este puesto Alguien astuto Que sepa encontrar soluciones rápidamente No le voy a engañar No le voy a engañar No le voy a engañar Buscamos a alguien que esté acostumbrado a moverse por este mundo hostil y sofisticado Que es la gran ciudad Para este puesto hay que saber Afrontar los contratiempos de forma Enérgica 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 ¡Efectiva! ¡Ah! Hay que ser ágil y preciso, pero sin olvidar la elegancia, por supuesto. Tal vez debería acostumbrarse a llevar corbata. ¡Ah! 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 Pero ante todo, debe ser... apasionado. Como ya he dicho, según su... currículum, reúne usted las cualidades necesarias, pero... hay una circunstancia imperdonable que debería enmendar si quiere trabajar en nuestra empresa. La puntualidad es importantísima para nosotros. Y en especial para mí. Y usted ha llegado... 5 minutos tarde... 5 minutos tarde... 2 5 minutos tarde... 4 minutos tarde... 5 minutos tarde... Y usted que se działa... Señor Ferrilla, le preguntaba si tiene usted disponibilidad para viajar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.